Hola chicos, hoy vamos a jugar con Shampoo Shampoo, bueno, bueno, bueno Otra vez Otra vez, Shampoo No, perdiste tú, Alex, otra vez No, pues tienes que ganarle Sigue, te vuelve a ganar, tú metes otra vez la cabeza Shampoo, Shampoo Gano, Shampoo Otra vez Ganó, Shampoo No, Alexa, tienes que dejarte Otra vez Otra vez, Alexa Shampoo Ganó, Shampoo Ganó, Alexa Alex Ya, Alex Otra vez Otra vez Ganó, Chaco Viene Alexa Ganó, Chaco Ganó, Chaco Ganó, Chaco Ganó, Chaco Tijera Otra vez Ganó, Renata Otra vez Ganó, Renata Fuerte, Renata Fuerte, Renata Fuerte, Renata Sí Otra vez Otra vez, Alex Ganó, Alexa Fuerte, Alexa Corre, Renata Corre, Renata Corre, Renata Corre, Renata Otra vez Otra vez También, Oscar Sal Sal Nadie, otra vez Ganó, Alexa Ganó, Alexa Ganó, Alexa Ganó, Alexa Haz así, Renata Ok Sin, champú Pero, papel Tijera Ganó, Alexa Me gustó Cuando lo hizo Dos veces Otra vez Sin, champú Pero, papel Tijera Otra vez Ganó, Renata Fuerte, Renata Fuerte Otra vez Otra vez Último y ya A ver quién gana Y después van con Cheto Otra vez Ganó, Renata Fuerte, Renata Fuerte Con las dos manos Ya, Renata Me ataca Hablo como hombre Ahora vas tú Con Renata Dos, tres Sin, champú Pero, papel O, tijera Otra vez Sin, champú Pero, papel O, tijera Ganó, Renata Fuerte, Renata Con las dos manos Tienes que dejar De, papel O, tijera Ganó, Cheto Otra vez Sin, champú Pero, papel O, tijera Otra vez Ganó, Cheto Correle, Renata Y ahorita ya ganas tú Otra vez ¿Qué, mi amor? Ah, bueno A ver La nariz Si tú me tienes en los ojos Ahorita tú Ahorita tú Tienes en los ojos Primero, Renata Hace así Para que levantes Hace esto Sí Hace así Mira ¿Sale? Correle, Renata Vamos a jugar En el agua Sí Correle, ya, Renata Toma suerte Te vas a manchar Otra vez Ya, Renata ¿Qué, Renata? Hay que ¿Qué hace? Renata ¿Qué dijiste? Esa harina Esa harina Ya, Correle Chin, champú Chin, champú De la papel o tijera Otra vez Sin, champú De la papel o tijera Ganó, Cheto Fuerte, hijo Con las dos manos Ya, ya Otra vez, Renata Sin, champú De la papel o tijera Ganó, Renata Fuerte, hija Con las dos manos Ahorita Otro y ya Sin, champú De la papel o tijera Otra vez Sin, champú De la papel o tijera Ganó, Cheto Ya, ya, hijo Sí Parecía un pajacito Ten, Alex